Amigos del fútbol, el primer penal es fundamental. Así va, se adelanta, disparo, gol. Definió con una gran exactitud, notable certeza en esa definición. Un nuevo desafío para el gran capitán. Se lo ve tranquilo y sereno, pero la procesión va por dentro. Viene el disparo, gol. Qué bien aguantó la presión. Se viene el segundo de la lista para ejecutar. El arquero detiene el balón. Ataja el penal, notable, magnífica respuesta del arquero. Ahí está el encargado del segundo penal. Ejecutó con frialdad y seguridad. Cuando un penal se patea así, el arquero tiene pocas chances. Deportivo Cali busca el empate en esta definición. Allí va, ahí la pelota, pega en el palo. Boca Juniors puede estirar la ventaja, dos goles. Allí va, se adelanta, gol. El arquero para un costado, la pelota al otro. Deportivo Cali tiene que convertir o se termina el partido. Deportivo Cali está obligado a marcar para seguir con vida. Allí va obligado a marcar, el remate. ¡Gol! Todavía sigue latiendo el corazón. Sigue vivo el equipo. Tiene la definición en sus manos, mejor dicho, en su pie. Fundamental este penal. Si lo mete, aumenta la ventaja a dos goles. Ese penal fue el que definió el partido. ¡Se ha terminado! Emocionalmente no estuvieron a la altura. Y en la definición por penales, fueron superados. Una pena, hicieron un esfuerzo enorme. Y todo quedó malogrado.